Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro videíto. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer la configuración de una estación total. En este caso tenemos una Sokia. Acá podemos ver. Sokia modelo Z413, 430R3. Este es el modelo de la estación. Obviamente cada estación, cada modelo pues tiene sus diferencias en cuanto a la interfase. Pero en esencia todos los menús y el procedimiento al menos para la estación Sokia o las que funcionen como Sokia, como cólida, debe ser más o menos similar. Obviamente los botones, los menús cambiarán un poquito. Y también depende un poco de si estamos trabajando con las estaciones que recuerden que hay tres tipos. Está la alfanumérica que es esta con los botones. Está la que ya es pantalla touch, a la que le tocamos directo a la pantalla. Y está en la mixta que tiene ambas. Esta es meramente alfanumérica, ¿no? De botoncitos. Bueno, primeramente acá arriba tenemos el botón de encendido. Y para apagar usamos pues estos dos botones juntos. Si los presionamos los dos, se apaga. Presionamos nada más on, se encenderá. El otro botón es el de la luz. Si lo prendemos y le picamos una vez, se enciende la pantallita para que podamos ver en la noche. Si dejamos apretado este botón, va a mandar un láser en el que podemos ver hacia dónde estamos apuntando. También para cuando sea noche o estemos en un ambiente de muy poca luz o completa oscuridad. Si yo lo presiono, empieza a lanzar un láser que no está midiendo. Simplemente es para que nosotros podamos ver en dónde se ve, en dónde está. ¿Sale? No está midiendo. Simplemente lanza el láser. Y aquí arriba, bueno déjame ver si lo puedo bajar tantito. Ahí este foquito se prende cuando estamos lanzando ese láser. Sí, miren, lo voy a apagar. Ahí lo apagué y ya se apagó este foquito. Sale entonces, ese es para ver justamente que tenemos encendido ese preláser, por decirlo de alguna forma. Que nos va a permitir observar hacia dónde estamos apuntando en condiciones de poca luz. Bien, ahora, siempre que la prendemos, nos va a abrir aquí en la interfase de donde estamos tomando nuestros datos. Y nos vamos a ir directamente al menú inicial, a la página de inicio, por así decirlo. Aquí con escape, si le damos, nos manda aquí a la página de inicio. Aquí podemos ver nuevamente el número de serie y el modelo de esta estación. Y tenemos dos opciones, el que dice medidas y el que dice memoria. Measurement y Memory. En Memory, para seleccionar todo lo que nos aparezca aquí abajo de menús, se seleccionan con el botón F que está justo debajo. En este caso, Memory, nos vamos a F3. Y ahí tenemos varias opciones. Job, No Data y Code. En este caso, nos vamos a ir a Job, que es para seleccionar la carpeta, donde nosotros vamos a elegir dónde se van a guardar nuestros datos. Si le damos ahí en Job, nos da las opciones, Job Selection, para seleccionar la carpeta, Name Edition, para cambiarle el nombre, Job Deletion, para borrar, en caso de que ya lo hayamos usado. Como Commons Output y Zero, Output es para descargar los datos con nuestro cable hacia nuestra computadora. Vamos a ver el primero, Job Selection, le damos Enter, y ahí nos dice, Job Selection, dice que tenemos el 3. Vean que tenemos dos Job 3, uno que dice Job Selection, que es la carpeta donde se van a guardar, y el de abajo que es Court Search Job. Es decir, en qué carpeta va a buscar las coordenadas cuando nosotros las guardemos. Ajá, cuando nosotros las guardemos, podemos después, en lugar de volverlas a anotar, simplemente decir que lea coordenadas que ya tengamos guardadas. Entonces, debemos tener generalmente el mismo tipo de carpeta. Si estamos guardando los puntos, posteriormente vamos a querer leer esos puntos. Aquí simplemente hay que darle hacia un lado o hacia el otro, para que nos cambie de Job. Vamos a ponerle Job 5, por ejemplo, y abajo también, 1, 2, Job 5. Le damos Enter, y ya se quedó Job 5 seleccionado. Si vuelvo a dar Enter, vean, ya me aparece Job 5. Entonces, Escape, para regresar al menú anterior. En Name Edition, vamos a cambiarle el nombre. Ahí, Job 5, podemos escribir usando el tecladito alfanumérico. Para cambiarle el nombre, simplemente tenemos que elegir que le vamos a poner mayúsculas, minúsculas o números. Si ven, aquí hay una A que me marca que estoy escribiendo o que voy a escribir en mayúsculas cuando yo escriba algo. Vean, A, para escribir, por ejemplo, la I serían 3 clics, 1, 2, 3. La N, 2 clics, como en los celulares viejitos. Para borrar, debo picarle aquí en Backspace, pero me va a borrar no el que está parpadeando, que en este caso es N. Me va a borrar el que está antes. Si yo le doy aquí Backspace, me va a borrar I, porque la N está parpadeando. Ahí está. Si yo quisiera borrar N, tengo que irme hacia un lado, y ahora sí, está parpadeando el espacio vacío, va a borrar el anterior, que es N. Y así puedo ir borrando cada uno. Si yo quiero escribir minúsculas, necesito cambiar el formato de mayúsculas. Para hacerlo, voy a utilizar la tecla de Shift. En algunas otras estaciones viene abreviado como SFT. Si yo le doy Shift, vean, ya me aparecen minúsculas, y me va a escribir minúsculas. Si yo le doy Shift una vez más, me dan números, y entonces ya me va a escribir directamente los números. Vamos a borrar esto. Vamos a darle Escape, y me va a regresar al nombre original, y ya salimos. Aquí en Job Deletion, vamos a darle Enter, y aquí me da opciones. Vean que tenemos dos trabajos anteriores, uno que se llama Kinder, otro que se llama Edit, y ahí dice la cantidad de puntos guardados. Nosotros no podemos borrar un archivo hasta que lo hayamos descargado. Independientemente que lo hayamos descargado realmente o no, pero hasta que le demos a la estación Descárgalos, hasta ese momento los podremos borrar. Antes no vamos a poder borrarlos. Yo, por ejemplo, ahí selecciono, y me dice Imprime o Envía Primero. Es decir, no lo puedo borrar porque no lo he descargado. Entonces, es como una medida de protección. Los que tienen asterisco es los que no se han descargado y, por ende, no los podemos borrar. Para poder descargarlos, nos vamos aquí a Output, que es Salida. Y aquí tenemos que elegir cuál queremos descargar. Por ejemplo, este que dice Edit. Vamos a darle Enter, y ya nos dice Out. Vean que nos da Out ahí cuando yo doy Enter. Y ya que tiene el Out, le damos OK, que sería F4. Y ahí tenemos que elegir en qué formato se va a descargar. Ya haré otro video de cómo descargar puntos específicamente. Este es nada más para ver la interfase y ponerle los datos a la estación. Entonces, ahí podríamos descargar. Una vez que ya descargamos, ya podríamos borrar. El otro es justamente para establecer los parámetros de descarga. Ese ya se los haré en el video de cómo descargar datos de la estación. Ahorita estamos viendo únicamente la interfase básica. Bueno, en Job entonces vamos a elegir la carpeta donde se van a guardar nuestros puntos. Y la carpeta desde donde la propia estación va a leer esos puntos. Ahora nos vamos a medidas. Measurement. Y el, digamos que menú por default que nos trae es este, el de las coordenadas polares. Nuestro ángulo, o en este caso nuestros dos ángulos, horizontal y vertical. Y nuestra distancia. H es distancia horizontal. ZA es cenital angle, o cenital azimuth, que es ángulo vertical, al cenit. Aquí es al cenit. Es decir, viendo hacia arriba estaremos a 0 grados. Viendo al horizonte estaremos a 90. Entonces, tengo el equipo casi viendo al horizonte. Y luego dice HAR, horizontal angle o azimuth right. Es ángulo horizontal, que va a incrementar sus números hacia la derecha. Esto es en sentido horario. Todo esto se puede configurar. Sí, ya veremos videos más a profundidad de cuestiones un poquito más específicas de la estación. Ahorita seguimos viendo el manejo básico de la interfase y los menús. Entonces, esta es una opción que nos da. Para tomar la distancia, tendríamos que picarle aquí abajo. Distancia. F1. Le damos clic, manda el láser y tomará la distancia. Ahí está. Rebotó ahorita en mi pantalla a 31 centímetros. Si yo quisiera saber la distancia inclinada, que sería el equivalente a la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, esta distancia horizontal sería el equivalente a nuestro cateto adyacente. O si quisiera yo saber la distancia vertical, el equivalente al cateto opuesto, tengo yo que picar aquí en este. S, desinclina inclinada, que sería la hipotenusa, H de horizontal, que es la que ya me da aquí automático, y B de distancia vertical. Si yo le pico, vean, me da esas dos distancias. Dice que la distancia inclinada y la vertical es prácticamente la misma. ¿Por qué? Porque estoy viendo en ángulo casi en horizontal. Voy a moverla tantito la estación para que apunte mucho más arriba y vuelvo ahí a tomar la distancia. Ahora sí, aquí sí ya hay una diferencia, ya lo reboté a una pared y más arriba. La distancia inclinada son 61 centímetros, la horizontal son 49, prácticamente 50, y la vertical serían 35. Es decir, de donde está mi equipo, el láser rebotó 35 centímetros más arriba. Aquí le podemos cambiar para que nos da las polares, horizontal y nuestras dos ángulos, o las tres distancias. En REC los podemos guardar, y se van a guardar en la carpeta que nosotros elegimos. Vamos a darle REC, y nos va a preguntar, ¿qué quieres guardar? Ya voy a hacer otro video también, para que este no quede demasiado largo, de cómo guardar los datos de distintas formas. Porque la estación nos da distintos datos, y esos los podemos guardar, dependiendo que queramos. Entonces ya lo veremos en un video aparte. Ahora, entonces con ese se guardarían en la memoria interna. Ahora, depende de la estación, tendrá una capacidad diferente. Hay algunas que ya se le puede ingresar una memoria, una USB, una microSD, y ahí se le pueden guardar los datos. Hay otras que tienen ya su memoria interna fija, y se descargan por cable, como en este caso. Y hay otras que tienen hasta conexión Bluetooth, ya dependerá el formato. Entonces, con eso se guardan. Aquí en coordenadas, lo que nos daría serían las coordenadas. Porque recuerden que la estación ya puede calcular directamente las coordenadas, a partir de las coordenadas polares, que son ángulo y distancia. Si nos vamos a coordenadas, nos dice primero establecer la orientación. Es decir, decirle a la estación en dónde está colocada. Si le damos Enter, ahí nos dice dos opciones. Colocar las coordenadas de la estación y colocar el ángulo, nuestro ángulo 0, hacia dónde tenemos nuestro origen. Primero elegimos coordenadas, Enter, y ahí podemos colocarle nuestros datos. Vamos a suponer que estamos en las coordenadas 1000, 1000, que son nuestro origen de nuestra estación 1. Y nuestra Z es de 10 metros. Después nos pregunta, altura del instrumento. Es decir, la altura de nuestro equipo. Con respecto al suelo o a nuestra estación, al clavo en el suelo. Y aquí pues le podemos poner la altura a la que nos haya quedado. Y después nos dice, altura del objetivo. High target. S-T-G-T es de target, de objetivo. Es decir, la altura a la que estamos visando. Generalmente si usamos un prisma, el prisma estará sobre un bastón y pues tendrá una altura con respecto al piso. Esa hay que medirla y es la que le ingresaríamos aquí. Una vez que ya guardamos eso, le podemos poner OK. O le podemos poner guardar para que nos guarde las coordenadas de la estación. Vean que como ya lo guardé, ya me habilitó la opción de leer. Porque ya está en la memoria. Entonces te podemos dar OK. Y le damos OK. Y acabó. Y ya nos regresa a la coordenada anterior. Digo, a la página anterior. En esta nos da también el ángulo set horizontal angle. Colocar el ángulo horizontal. Lo seleccionamos. Y aquí nos da dos opciones. Colocar ángulo horizontal. O hacer un backside. Ya haré un video de cómo hacer el backside con la estación. Ahorita simplemente en el ángulo. Colocaríamos el ángulo al que estamos viendo. Si partimos de un 0. Pues le damos 0 ahí. Le damos Enter. Y le damos Escape para regresar al inicio. Vean, ahora ya me dice aquí 0 grados. El ángulo vertical. Ese no lo puedo configurar. Porque está al cenit. Que igual tiene por ahí para cambiarle. Y que me lo dé al horizonte. Pero ese yo no le puedo poner 0 en donde yo quiera. O está al cenit o está al horizonte. No hay otras opciones. Aquí sí. A donde sea que yo esté viendo. Le puedo elegir si esos son mis 0 grados. O esos son a lo mejor mis 180. O estoy viendo a una estación anterior. Orientándome. Tendría que colocar el ángulo inverso. Ajá. Entonces así es para colocarle las coordenadas a nuestra estación. O establecer el ángulo. Ajá. Si nos vamos igual a coordenadas. Y en lugar de orientación. Le damos Observación. Lo que va a hacer es tomar las coordenadas. Va a lanzar el láser. Y medirá la distancia y el ángulo. Y a partir de ellos calculará las coordenadas. Vean. Que me da que al este está en 1000 también. ¿Por qué? Porque nada más estoy viendo hacia enfrente. Y me dice que hacia el norte están esos 49 centímetros. Y en Z pues está a 57 centímetros más alto. Ajá. Y bueno. El ángulo vertical y el ángulo horizontal. Aquí en Observación. Yo puedo volver a lanzar el láser. Suponiendo que no viviera donde era. Y lo vuelvo a lanzar. Ajá. Y aquí en HT. Es Height Target. Altura del objetivo. Yo le podría indicar qué altura tiene. Vamos a suponer que tiene cero. Porque no estoy viendo a ningún prisma. Estoy viendo exactamente al punto que es. Si le doy OK. Vean que ya me cambió la altura. Ajá. Si yo le voy cambiando aquí con F2 la altura del objetivo. Esto se va a ir modificando. Se recalcula. ¿Sí? Si lo quiero guardar. Pues bueno. Le ponemos Rec. ¿Ok? Vámonos de regreso. Aquí. Aquí que tenemos. Además. Tenemos lo de partes por millón. Igual eso en otro video. Les explicaré la cuestión de ponerle la temperatura. El viento. La presión atmosférica. Para que queden mejor calibrada la estación. Aquí tenemos la pila. Vean que está completamente llena. Aquí nos va marcando cuando se va acabando. Y tenemos este simbolito. Que es como una flechita. Estrellándose con una pared. Ese nos va a indicar. El modo de medición. Que estamos utilizando. En nuestra estación total. En este caso. Este es rebote a pared. Esta estación tiene esa función. No necesitamos un prisma ni nada. Simplemente con apuntar. Hacia una pared. O un elemento sólido. Rebotará el láser. Mientras no sea de un color negro muy intenso. Porque en ese color no rebota bien. Para cambiarle el modo de medición. Igual es con shift. Ahora ya estamos en medición en prisma. Vean que este simbolito. Es este mismo simbolito rojo. Entonces. Donde sea que tengan este simbolito de prisma. En ese botón. Es el que le tienen que picar. Para cambiarle el modo de medición. Y vean que aquí nos aparece. Además de partes por millón. Nos aparece pese. Que es la prismatic constant. Constante prismática. Que tiene que ver con el lugar. En donde refleja el láser. Con respecto al prisma. Que dependiendo del fabricante del prisma. Puede rebotar antes. O después del punto real. En el piso. En este caso. Muchos prismas. O uno que yo tengo. Me marca que deben ser. Menos 30. Ajá. La constante prismática. Es menos 30. En este caso. Son milímetros. Lo que está contando ahí. Sí. Para que la estación. Haga el ajuste adecuado. Si le vuelvo a picar. Me da otra opción. Que dice. Una. Este. Tarjetita. Es como un cuadrito. Es una tarjeta reflejante. Ajá. Son pequeñas. Tarjetitas chiquitas. Que son a veces. Hasta como stickers. Se pueden pegar. Y también nos ayuda. A tomar las medidas. Cuando no tenemos opción. A rebote. Y bueno. También le podríamos poner. La constante prismática. Si es que. En algún grosor. Lo vamos a poner antes. Y necesitamos que se calcule. Eso. Si le damos rebote a pared. Vean que no aparece. La constante prismática. Porque se supone. Que estamos rebotando. Justo en el punto. En el que necesitamos. No antes. Y no después. Como ocurriría. En el caso. Del prisma. Ajá. Entonces. Con esa opción. Pueden elegir. En donde guardarla. Ajá. Y bueno. Aquí ya tenemos. La interfase básica. Tenemos. Obviamente. Otros menús. Si le damos aquí. En la tecla de función. Vean que me cambia los menús. Zero set. Es para volver a ponerle. Cero a la estación. Voy a moverla un poquito. Ahí me da 6 grados. Si yo le doy. Zero set dos veces. Me vuelvo a poner en ceros. Bien. Es una forma más fácil. De. Cambiarle. A la estación. Este. Su ubicación. Vamos ahora. Para el otro lado. Y si le damos. Zero set. Ahí nos coloca. Otra vez. En. Cero grados. Horizontal. Acuérdense. Vertical. Si está el cenit. Y al otro. Ahí definido. O al horizonte. Ajá. Los otros menús. Igual. Haré otro video. Para verlos. Porque ya son funciones. Más particulares. Que tiene la estación. Y bueno. Aquí estamos viendo. Lo más básico. Vamos a ver. El tercer menú. Que tiene. Que es este. Aquí tenemos. Igual. Otras opciones. Recepción. Por ejemplo. Para encontrar nuestras coordenadas. Y. Algunas estaciones. Ya les enseñaré. El menú. De otra. Que tengo por ahí. Tienen aquí. Entre el menú. La función de tilt. Que es la inclinación. Esta. Estación. Tiene su propio botoncito. De tilt. Este tilt. Es el equivalente. A la burbuja. Digital. Digital. Para la. Calibración digital. Aquí vean. Que en X. Estoy bastante alejado. De cero. Tengo que tratar. De estarlo más cerca de cero. Entonces. Muevo el tornillo. Que está en la dirección de X. Y ya lo acerqué a cero. Aquí va a depender. De los parámetros. Pero entre. Bueno. Son segundos. Y a mí me gusta. Dejarlo entre 10. Y menos 10. Tanto en X. Como en Y. Sí. Pero para calibrar. La. Este. La burbuja digital. Se mueven los tornillos. Moverían los dos tornillos. Que están aquí. Enfrente de la estación. Para calibrarlos. En par. En el eje Y. Y el tercer tornillo. Que está detrás de la estación. Solito. Para calibrar. El eje X. Entonces. Ahí está nuestra opción. De burbuja electrónica. Algunas estaciones. Vienen aquí. Y se llama. Tilt. Que es. Inclinación. Aquí se me pasó. Decirles. Pero. Esos dos iconitos. Que estamos viendo. En la flechita. El de arriba. Indica. Que está. Encendida. La. Compensación. Electrónica. Y. El de abajo. El que dice. P3. Es page 3. Página 3. Estamos en la tercera página. De los menús. Ahorita que le vuelva yo a picar. Función. Me va a regresar a la página 1. Y va a decir. P1. Aquí podemos seguirle cambiando en función. Y. Pues bueno. Nos regresa al menú principal. Este es el principal. Que nos va a dar distancias. Las tres distancias. Inclinada. Horizontal. Y vertical. Rec. Para guardarlo. Y coordenadas. Si queremos directamente tomar las coordenadas. En orientación. Es para que nosotros le pongamos. Las. Este. Coordinadas. De nuestra estación. Y el ángulo. Al que nos estamos orientando. Y en observación. Lo que va a hacer. Pues es tomar directamente. Las coordenadas. Tal cual. Si. Y aquí. Bueno. Podemos seguir observando. Cada que hagamos un movimiento. Por ejemplo. Vamos a moverlo un poquito. Le damos otra vez. Observar. Y ya me tiene que cambiar ese 1000. Bien. Ya está. 1031. 1000. Este. 499. Sale. Entonces. Este es el funcionamiento básico. Los menús. Más básicos. Que podríamos usar en una estación. Ya sabiendo esos. Ya podemos hacer un levantamiento básico. Ya sea con ángulo distancia. O con coordenadas. Directamente. Las otras funciones. Ya las iremos viendo. En otro. En otros videos. Igual. Las distintas formas. Para guardar. Y descargar los datos. Y. También. El. Cómo hacer un cambio de estación. Con backside. Porque ese. Me gustaría hacerlo en campo. Para que vean. En el entorno. ¿No? Que por ahí ya tengo un videito. Pero era con ángulo inverso. Sale. Espero les sirva. Y. Nos veremos. En la siguiente. Voy a hacer otro igual. De este. Los menús básicos. Para el manejo de la estación. Pero con otro modelo de estación. También. Soki. Sale. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!